Quisiera darle la palabra al compañero de Venezuela. Me dicen que es Sergio Arrial, viceministro, señor ministro, Ernesto Villegas, ¿verdad? Correcto. Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Muchas gracias. Adelante. Un saludo para todas y todos desde Caracas, Venezuela. Le deseamos pronta recuperación a nuestra amiga Alejandra Fraust. Que sea leve este tránsito hacia la salud plena. Bueno, nosotros estamos muy contentos y felices de esta invitación para compartir estos criterios de cara a Mundia Cult 2022. Creemos que es una reunión que ciertamente debió haberse realizado hace mucho tiempo, pero se dieron las circunstancias para que fuese en este momento. Creemos que buena parte de las angustias que han sido planteadas por varios de los participantes tienen que ver con la ausencia que lamentablemente la UNESCO ha tenido en el fenómeno cultural contemporáneo. La irrupción del mundo digital, de las llamadas redes sociales y su influencia hegemónica en los procesos culturales, políticos, sociales en nuestros países. Por eso creemos que es imperativo poner sobre la mesa la necesidad de que la UNESCO actualice el informe McBride de 1980. Que volvamos a plantearnos nuevamente una investigación rigurosa, científica, con amplitud de miras para diagnosticar el momento cultural y tecnológico que vive la humanidad. Porque buena parte de las políticas públicas que nosotros podemos impulsar tienen como escenario y limitante justamente ese cuadro tecnológico y cultural que hoy caracteriza a la humanidad. Así que creo que en su momento la UNESCO marcó pauta al tratar de buscar un equilibrio informativo y comunicacional en aquella época ya postrera del siglo XX y es imperativo que en este siglo XXI pues haga buena aquella experiencia previa y recuperemos el tiempo perdido. Por otra parte, nuestro interés se divide en todos los temas planteados para esta reunión. Realmente quisiéramos tener una participación en absolutamente todos. Pero puestos a priorizar, nos interesa particularmente el tema 3, la valorización del patrimonio cultural como bien de la humanidad. Nosotros acabamos en Venezuela de aprobar una ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que viene a complementar toda la legislación y la normativa en materia de patrimonio que rige en nuestro país. Acabamos de obtener la octava manifestación cultural que es inscrita por la UNESCO en sus listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nosotros tenemos además uno de los patrimonios edificados, conocidos por UNESCO, como es la Ciudad Universitaria de Caracas. Recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moroza ha hecho una fuerte inversión para la recuperación de esta infraestructura y nos gusta compartir esta experiencia. Por lo demás, acompañamos, por supuesto, todos los esfuerzos que se planteen para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales que afecta notoriamente a nuestro patrimonio. Venezuela hace pocos años marcó pauta al devolver a Costa Rica parte de su patrimonio arqueológico que había sido, digamos, detectado en un intento de exportación desde Venezuela y digamos que honramos nuestro compromiso con la convención respectiva devolviendo las 107 piezas arqueológicas a Costa Rica. Nos sentimos felices de ello y al mismo tiempo nos sentimos felices... Al mismo tiempo, muchas gracias, nos sentimos muy felices porque también logramos hace muy poco la repatriación de la Abuela Cueca, una piedra sagrada del pueblo Pemón, etnia indígena del estado de Bolívar que había sido sustraída ilegalmente y estuvo 20 años en un parque metropolitano en la ciudad de Berlín. Bueno, esa experiencia que Venezuela obtuvo mediante gestiones diplomáticas insistentes que logró esa devolución está puesta al servicio de la devolución y de la reparación del espolio histórico de todos nuestros países. Creo que es muy importante entonces que nosotros podamos como región tener un escenario donde podamos compartir estas experiencias porque a nosotros nos interesa tanto como la devolución de la piedra cueca como la devolución del penacho a Montezuma, por decirlo sintéticamente. Así que bueno, estamos anotados en esa mesa y también, por supuesto, priorizando, aunque nuestro interés es general, el de la cultura para la paz. Muy importante porque Venezuela, como todas y todos saben, pues ha venido confrontando circunstancias excepcionalísimas a partir del conjunto de sanciones de las medidas coercitivas unilaterales que han sido dictadas contra nuestro país y que han tenido lamentablemente un efecto en la cultura, en las dinámicas culturales. Y en medio de esas dificultades que se le han creado al pueblo venezolano ha sido la cultura el elemento de cohesión nacional, de cohesión social. Y hemos obtenido, digamos, logros en medio de dificultades gigantescas, como por ejemplo la reunión de la orquesta más grande del mundo, de nuestros muchachos y muchachas del sistema juvenil e infantil de orquesta Simón Bolívar, que logró la certificación del récord Guinness, con 12.000 músicos ejecutando simultáneamente en el patio de honor de las academias militares. Y con eso cerramos en alta el año 2021. Lo mismo que en el campo cinematográfico, en medio de dificultades inenarrables, pues este año estamos estrenando 16 películas venezolanas en cartelera. Realizamos el año pasado el Festival Mundial de Poesía, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Por cierto, este año queremos tener en la Feria Internacional del Libro como continente homenajeado al África. Queremos que sean nuestros invitados especiales, porque una de las características de la Revolución Bolivariana, iniciada por el comandante Chávez, bajo su liderazgo, y ahora que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moro, pues ha sido la reivindicación de nuestra raíz africana, de nuestra raíz indígena, sin demeritar nuestras características culturales que vienen de nuestra raíz europea. Y justamente en el marco de la CELAC, el presidente Nicolás Maduro Moro ha propuesto públicamente la constitución de una comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica, la justicia y la reparación sobre el dominio colonial en Venezuela y el resto del continente americano. Es una oportunidad para, digamos, compendiar una cantidad de información dispersa que existe sobre las consecuencias del periodo colonial. Nosotros, con nuestro presidente de la cabeza, hemos apoyado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al Reino de España, y creemos que desde la sencilla palabra perdón hasta las reparaciones en el campo de los materiales están planteadas para poder subsanar una falla de origen que tenemos en esto que se pretende una comunidad, la comunidad iberoamericana. Y no podemos avanzar hacia un destino común si no tenemos claras nuestras raíces. Aspiramos a que en algún momento el Reino de España celebre el Día de la Hispanidad otro día que no sea el 12 de octubre, que significa tragedia para nuestros pueblos y que estoy seguro puede ser sustituido por otro elemento que le dé cohesión a España. Defendemos con el mismo ardor que nuestros hermanos españoles la letra Ñ y el idioma castellano en que nos comunicamos. Sabemos que en el abanico de referencias culturales de España pues hay un montón de elementos que pueden ser reivindicados distintos que el genocidio. Nosotros también tenemos el propósito de que este año 2022 se consolide un proceso de recuperación económica que en Venezuela tuvo lugar contra todo pronóstico del año pasado y que impactó positivamente las dinámicas culturales. Hemos visto cómo han vuelto los conciertos masivos, la visita de artistas extranjeros a Venezuela, que son bienvenidos todos, pero tenemos aquí también una herramienta que creó el Poder Legislativo venezolano, que es la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, que establece un porcentaje de contribución sobre la recaudación por taquilla de los espectáculos que hayan sido presentados con artistas extranjeros. De modo que aspiramos a que esa participación frecuente de artistas extranjeros en el mercado del espectáculo en Venezuela redunde en recursos para el apoyo a los artistas. No me extiendo más porque entiendo la dinámica de esta reunión. Volveremos a vernos nuevamente. Le agradezco profundamente a México el papel que viene desempeñando y estamos a la orden para el intercambio de experiencias con todos nuestros hermanos del continente, particularmente con nuestra hermana Colombia, con la que tenemos una cantidad de elementos en común, entre ellos una manifestación cultural que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y que nos atañe a ambos, que son los cantos de trabajo del llano colombo-venezolano. Así que más allá de las diferencias políticas e ideológicas, aquí estamos unidos por nuestra identidad, por nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, pues en efecto creo que hemos terminado las participaciones de todos los países. Gracias a todos.